Victoria, tú eres la directora de Green Life Golf, hoy tenéis aquí una presentación porque tenéis una nueva tecnología que presentáis, ¿verdad? ¿De qué se trata? Sí, pues se trata de Top Tracer, que realmente viene de la mano de una empresa muy importante, el número uno en tecnología para campos de prácticas, que proviene de Estados Unidos, y realmente con todos los puestos disponibles que teníamos, que hemos instalado 28 puestos, somos ahora mismo el mayor centro de Andalucía con tecnología. Y lo que se puede hacer en toda la práctica es virtualmente jugar los campos más famosos del mundo, ¿no? Exacto, podemos jugar diferentes juegos, entre ellos está el gol virtual, y el gol virtual permite jugar no solo en otro campo emblemático como San Andreas o como en Florida, sino que además te permite jugar 18 hoyos, jugar los primeros 9, los segundos 9, o personalizar qué hoyos quieres jugar y crearte tu propio recorrido. Y aparte de juego, ¿de qué manera te puede ayudar a mejorar tu juego? Pues te ayuda a la hora de evaluar si estás utilizando bien tu bolsa de palos, tu juego de palos. Te va a decir tus estadísticas y te va a emitir un informe, sobre todo si estás registrado con una app que es gratuita, para ver si tu dispersión de bolas es la correcta, si tiras totalmente recto o si tienes light hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces realmente te permite evaluar si necesitas una mejora o si vas por el buen camino. Green Life no es solo este campo de prácticas, también tenéis un campo de 9 hoyos, un pitch and pad y por supuesto el restaurante. Sí, tenemos el campo de 9 hoyos que es un poco técnico, es todo un reto, es un par 3, tenemos el restaurante El Lago con Estrella Michelin y tenemos apartamentos turísticos también. Entonces es una gama muy completa que entiendo que también se va a completar ahora con esta nueva tecnología que queréis juntarlo todo un poquito. Sí, lo que pretendemos es que aunque seamos un pequeño resort, por decirlo así, que destaquemos en los productos que ofrecemos, en crear experiencias, tanto una experiencia gastronómica como una experiencia de golf. Y realmente este sistema que hemos montado aquí es único, o sea, la combinación de unas dianas artificiales con una tecnología top tracer, ahora mismo no lo tiene nadie. Entonces realmente pensamos que es una apuesta importante y creemos que va a funcionar. Entiendo que tenéis mucho cliente extranjero también en esta zona del este de Marbella. Sí, el 90%, el 90% son extranjeros, países nórdicos, alemanes, Reino Unido. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.